que nos enseña nuestro querido Chesterton a discernir en la vida. Son esos aforismos de Chesterton que nos van sirviendo como forma de capacidad de reflexión y capacidad crítica. Hoy en concreto hablamos del aforismo educación o también enseñanza, dentro del cual recogemos algunas perlas, algunas perlas de Chesterton. A ver, Chesterton obviamente era un gran humanista frente a esa visión tecnocrática en la que el hombre piensa que únicamente en la técnica, en los avances científicos o sencillamente en la economía es donde se juega el futuro del hombre. Y claro, eso es un gran error. Ese ha sido, por cierto, un gran error de muchos políticos de la llamada derecha que han pensado que aquí lo importante es la economía, la economía, la economía. Y si no se dan cuenta que en la cultura, en la cultura, se va cambiando el futuro de la sociedad. Les parecía que el tema económico era el determinante cuando en realidad el tema cultural y la enseñanza pues acaba siendo bastante más determinante que la economía, ¿no? Entonces, bueno, dice Chesterton El maestro no existe para enseñar meros hechos sino para evitar que la gente aprenda meros hechos para insistir en que aprenda lo que significan los hechos para insistir en que aprendan las ideas las ideas porque, claro, los hechos tienen detrás ideas tienen la concepción de la vida desde tu concepción de la vida a partir de ella después se derivan muchos hechos, ¿no? El desprecio de la filosofía es dramático El desprecio de la teología es dramático, ¿no? Entonces dice, ¿no? Dice, lo importante no solo saber qué hechos qué cosas acontecen, ¿no? Sino que, ¿qué significan los hechos? Y para entender que hay ideas hay conceptos Aquí lo importante es lo fáctico Sí, sí, pero eso esas cosas concretas que han acontecido han acontecido porque hay una manera de ver la vida y hay unos puntos de partida hay unos principios o falta de principios de partida de los cuales vienen estos hechos, ¿no? Por eso continúa Chesterton La educación es la transmisión a otros de alguna verdad o virtud que tenemos O sea, pues hemos llegado, ¿no? a tener conciencia de una verdad la transmitimos Dios nos ha dado también la posibilidad de vivir determinadas virtudes Pues el educador transmite virtudes en el testimonio de su vida, ¿no? Y continúa Chesterton La falacia de moda consiste en afirmar que por medio de la educación podemos dar a la gente algo que nosotros no tenemos Claro, si la educación fuese algo meramente pues digamos fáctico tecnocrático pues sería aquí tiene un producto tómelo usted No, pero es que la es que la educación es la transmisión de una verdad o de una virtud y por lo tanto para poder transmitirla hay que tenerla hay que tenerla ¿eh? Y si tú no la tienes tú no puedes ser educador Por eso continúa Chesterton Un maestro que no es dogmático es simplemente un maestro que no enseña O sea, si tú no tienes grandes convicciones que en ese sentido se refiere el dogmático Si no tienes grandes convicciones tú no enseñas nada no enseñas no transmites ¿eh? Y remata Chesterton La educación fracasa si no enseñas lo viejas que son las nuevas ideas ¿eh? Tú tienes que enseñar como a ver detrás de detrás de de lo que parece ¿no? que es algo nuevo que alguien ha descubierto en el fondo pues hay toda una tradición en el fondo o sea cualquier nuevo hallazgo está respondiendo a las grandes convicciones ¿eh? Porque la verdad no comienza contigo que tú ahora de repente pues tú vas a ser aquí el el que de repente saque o descubra algo nuevo que los que te han precedido no tenían ni idea y tú vas a ser a ver sería absurdo pensar tal cosa ¿eh? o sea las las grandes novedades en el fondo lo que hacen es sacar a la luz pues perlas preciosas que teníamos olvidadas ¿no? Porque en el fondo no somos inventores somos descubridores que es distinto ¿eh? Entonces repito repito la frase de Chesterton la educación fracasada perdón la educación fracasa si no enseñas lo viejas que son las nuevas ideas porque de esa manera uno ve que existe digamos una coherencia un hilo de continuidad ¿no? en la vida en la existencia y Chesterton en este sentido humanista de la educación de la enseñanza insiste mucho en que lo importante no es la erudición sino una cosmovisión integradora y dice esta expresión el principio objetivo de la enseñanza debería ser la restauración de la sencillez fijaros esta expresión ¿eh? el principal objetivo de la enseñanza debería ser la restauración de la sencillez porque no se trata de erudición y erudición y erudición no sino se trata de tener una cosmovisión integradora que cuando que el verdadero sabio en la medida en que va va adentrándose más en la sabiduría de la vida cada vez lo ve todo más sencillo más integrado más integrado ¿eh? sin embargo el que no es un verdadero sabio lo que hace es un cajón desastre en el que mete información mete información mete información muchas veces contradictoria y uno en ese cajón desastre que tiene muchísimas hay personas que tienen muchísima cultura saben muchísimas cosas muchísimos datos muchísimas fechas sí pero no son sabios no tienen una una visión integradora integrada ¿eh? leí hace poco Juan Manuel de Prada ¿no? escribía uno de sus artículos en los que llamaba la atención sobre la posibilidad de que alguien sea muy culto muy culto pero no tiene sabiduría es un cajón sí pues como un disco duro de un ordenador ¿eh? tendrá mucha información pero no tiene sabiduría ¿no? por eso repito esta expresión el principal objetivo de la enseñanza debería ser la restauración de la sencillez el sabio sencillo el culto no el culto muchas veces incluso hace hace alarde de su erudición complicada ¿eh? y por último Chesterton como vamos como siempre hace aborda también el tema de la enseñanza religiosa en la educación ¿eh? y claro ya en sus tiempos existía esa visión laicista de intentar pues descarrilar a la enseñanza religiosa del sistema educativo y fijaros lo que dice Chesterton los padres pueden elegir educar al niño sin una religión pero no sin darle un entorno en el que creer lo curioso es que el argumento del entorno impuesto se aplica solo a la religión pero a nada más es decir lo que está diciendo aquí Chesterton es que a ver si tú no les ofreces a tus hijos una religión en la que son educados en el fondo va a haber una ideología que sustituya esa religión o sea de todas todas va a haber una una visión una visión global que será ideológica será ideológica y se excluye se dice que hay que excluir a esa visión religiosa global de la vida y entonces se impone una ideología por defecto de todas todas y añade Chesterton es obviamente injusto y poco razonable que la educación laica prohíba a un hombre decir que una religión es verdadera y sin embargo permita a otro decir que es falsa a ver es que eso es lo que eso es lo que está ocurriendo resulta que en nombre del laicismo se dice que en la educación no se puede afirmar no se puede transmitir pues que pues que una religión es verdadera porque eso en una educación laica no cabe y sin embargo usted está permitiendo que digan que que se diga que es falsa ¿no? porque vamos a ser claros en esa educación laica que se va imponiendo se está se está infiltrando el ateísmo ¿no? y una visión antirreligiosa entonces usted en base al laicismo dice que no se puede afirmar el hecho religioso pero sí el ateo el ateo sí se puede sí se puede transmitir ¿no? bueno en el fondo Chesterton está con ello subrayando la la falsedad ¿no? la falsedad de una supuesta educación aséptica no existe una supuesta educación aséptica en la que no se 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 parta de la existencia de unos principios últimos que den una visión global a la cosmovisión de la vida que den una visión de la vida la visión de la vida